Muy pero muy buenas a todos gente, bienvenidos a este video, me encuentro en las cataratas de Iguazú brasileñas. Hoy les voy a mostrar como es el parque saliendo desde acá, desde el centro de visitantes. Considerar que el centro de visitantes está un poco apartado del centro de la ciudad de Foz, son varios kilómetros para llegar hasta acá. Bienvenido a las cataratas de Iguazú, una de las 7 maravillas mundiales de la naturaleza. Tremendo, estoy muy muy emocionado de estar acá, vamos a ver como es el ingreso, no tengo ni idea que tengo que hacer, compre el ingreso por internet hace unos días, calculo que me tengo que presentar por algún lugar, de estos. Acá hay un mapa que me muestra dónde estoy, parecería que me llevan en ómnibus hasta acercarnos a las cataratas. Acá se ven un par de paseos más ahí, veremos qué se puede hacer y qué no. Todos estos puestos son para comprar ingresos, acá se ve que hay para guardar volúmenes. Yo voy a intentar pasar con la mochita que llevo igual, no es muy grande, así que no debería tener problema. Bueno, como no tenía internet, me imprimieron el ingreso en esas ventanitas que están ahí. Muy práctico el servicio porque no podía abrirlo desde el G-Mail. Bueno, ahora me mandaron a la derecha, portón 1, y me dijeron que de ahí sale el audio, camiseta del ciclón de Pueblo Obrero. Cerro Porteño. Embarque 01. Allá vamos, allá se ve. Muy prolijo todo, la verdad. Impecable. Acá hay una especie de cafetería completa, con todo, gente descansando, gente refrescándose. Embarque grupo a las 11, ese es el mío. El calor que hay en Foz es tremendo, igual me dijeron que hoy estaba fresco. Una locura. Y acá debo pasar el ingreso. Ahí me escanearon el QR. Y voy a embarcar a uno de estos ómnibus. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es la parada que decían recién por el altoparlante. Bueno, no bajó nadie, así que seguimos al recorrido. No sabía realmente que había tantos paseos. Pensé que eran dos o tres puntuales y parecería que hay muchas actividades para hacer. No se puede. No se puede. plaza de comidas, restaurante internacional, cafetería, baños, enchertería, tiendas y plataforma de embarque para el regreso. Atención, recordamos que los guatíes son animales salvajes y pueden lastimar a las personas cuando son molestados, por lo tanto no alimente a estos animales y evite comer en su presencia. Los guatíes pueden transmitir enfermedades, incluso la rabia, en caso de accidentes acuda la enfermería en el espacio Porto Canovas. Buen paseo. Bueno, sin dudas acá es que hay que bajar. Voy por acá y les muestro un poquito el ómnibus. Muy lindo, la verdad. De acá nuevamente se siente el extremo calor que hay. No tengo muy claro qué tengo que hacer. Algunos están bajando acá. Ahí hay un hotel enorme, un bus turístico. Voy a leer en estos carteles a ver qué dice. Acá muestra tres posibles caminos para llegar hasta el río Guazú. Y bueno, hay que elegir uno y mandarse. Supuestamente me encanta esto, me encanta. Supuestamente la caminata es de casi un kilómetro y medio. Hay tres caminos posibles y bueno, todos tienen distinto nivel de dificultad. Pero no sé, yo vine por acá, el otro camino parece que era un mirador. No sé dónde se elige en esos caminos, calculo que más adelante. Bueno, acá ya hay una vista espectacular, ahí la pueden ver. Por favor, lo que es esto. Impresionante. La naturaleza en su máxima expresión. Vean lo que son esas caídas de agua. Tremendo. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí dice Trilas, estas cataratas. Después vamos a ver cuánto sale un agua acá adentro. Sigue bajando gente. Acá arranca la parte donde subimos, subimos, subimos. Pero ya les digo que no importa, vale muchísimo la pena. Ahora empiezo a entender un poco más la vuelta que yo di. No la daba si venía directo del cartel donde estaba allí para este lado. Si ponen atención, a ver si desde acá arriba lo llevo a captar. Hay una bandera argentina. Y un mirador argentino. Y allá está el sendero argentino. Con gente caminando de un lado al otro. Que se puede ver desde acá. Tremendo. Si se fijan, son realmente muchas. Lo que les decía, por allá empiezan a aparecer más. A la derecha lo que están viendo, hay muchas más. Tremendo. Realmente. Hermoso lugar. Para venir, no lo he terminado de recorrer y ya se lo estoy recomendando. Vienen hasta donde llega el agua y lo lejos que estamos. Tremendo. 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 Bueno, nada que decir, ¿no? Vean como se forma un arcoiris allá abajo Impresionante realmente Tremendo Siempre está Bueno, me voy a seguir la caminata Podría estar horas mirando ahí Qué lugar espectacular Bueno, gente, seguimos bajando Hay personas con carritos y bebés Está muy controlado el parque claramente No se fuma acá adentro No he visto basura tampoco Cada tanto hay algún Guardia para información turística Cuidar un poco a la gente Pero por ahora todo dentro de De los parámetros que imaginaba Y sí, gente, a ese sendero que ven ahí Ahí vamos Vean, gente, lo que es esto, por favor Tremendo realmente La velocidad con la que cae el agua ahí abajo Es espectacular Bueno, allá arriba ni qué hablar Ahora voy a ver si lo puedo filmar un poquito más de cerca Vean eso que estoy filmando Por favor, lo que es Por favor, lo que es Esa caída de agua Increíble Realmente Increíble Bueno, se me cae el celular acá No lo recupero más, claramente, ¿no? Hay mucha gente Todos vienen ensopados Creo que tuve suerte Y el río está Está con mucho caudal Había escuchado que otras veces El río está abajo Y no se ve Eso que yo estoy viendo ahora Realmente impresionante Allá hay otra escalera Obviamente voy a subirla también Y allá arriba también Si puedo lo voy a subir Allá anda el helicóptero Te venden paseos en helicópteros también Pero después vamos a hablar un poquito de eso La verdad que hermoso Hermoso Y acá corre viento, agua Todo bien para salir empapado Hay alguno que se ha puesto un pilo Y uno que quiero mojarme Así que divino Me da curiosidad saber La cantidad de celulares que se deben haber caído acá Quizás ninguno Pero me parece que sí Que deben haber sido varios La propia agua genera una neblina Que no deja ver Al final Las otras caídas de agua Porque hay más para allá A donde estoy filmando Pero no No se puede ver Por la propia neblina del agua Tremendo Vean lo cerca que estamos de esta Impresionante Realmente Impresionante Ahí pueden ver lo fuerte que pega el agua Y el viento Tremendo La verdad que espectacular este lugar No se si realmente decía Estos celulares vienen hechos Para tanta llovizna Pero bueno Este viene aguantando Esta debe ser La que llaman la garganta del diablo Y bueno Debe ser justamente La que no No se llega a ver con claridad De tanta agua que cae Insisto Es Tremendo Bueno la gente tirando monedas al río La gente cree que acá Con focarme Que bueno Así está el mundo La verdad que hice bien en venir acá No me imaginaba que este lugar era tan así Me gustó Me gustó mucho Voy a seguir caminando un poco Para ver que más hay para ver Y bueno la verdad estoy muy muy contento Espero que les haya gustado ustedes también las Thomas Cakes Es como que no quiero irme No quiero dejar de filmar este lugar Es cierto Hay mucha gente para mi gusto Pero bueno Todos tenemos que disfrutar de Esta maravilla Bueno gente Continúo caminando Esto acá es tremendo La fuerza con la que se siente el agua En este punto es tremenda Realmente Tremenda Obviamente que nos vamos a acercar Incluso un poquito más Vamos a ver Es muy difícil de describir esto Muy, muy difícil de describir Aparte, lo cerca que estamos No sé si me escuchan Cuando hablo de estas caídas de agua Tampoco tengo demasiado que decir realmente Pude subir hasta acá, no sé cómo subir hasta arriba Voy a ver si encuentro Por dónde hacerlo Veremos si el camino Que nos lleva a tomar el ómnibus Es el mismo por el que vinimos Acá logré subir a dónde quería También hay una vista hermosa, ni qué hablar Y bueno, va a ser Una de las últimas tomas tan cerca de las cataratas La fila que había Claro, era para subir al elevador panorámico Allá estábamos hace un rato Donde nos empapamos La verdad que es espectacular este lugar Bueno, no sé exactamente dónde salimos Pero lo voy a averiguar Lo que mueve el turismo Este lugar tan natural Pans, ómnibus, de todo Una pescadita hubo Bueno, hay gente que habla español Estamos en Brasil, por supuesto Pero muy cerquita de la frontera con Paraguay Y con Argentina Y bueno Yo soy uruguayo y también estoy acá Acá hay otro mirador Que creo que es el mismo que decía el elevador Claro Podés subir caminando por el sendero Vamos a poder subir por el elevador Yo lo hice por el sendero Y bueno, acá se ve muy lindo también Esta parte no la había visto Para que no se caigan cosas Acá hay una botella de agua Para el río Iguazú Bueno gente, ahora a retirarse No sé bien por dónde Acá sería una cafetería Está su cuarto canoas Ahí no Miren Milkshake Creo que tengo que subir acá No sé, sigo caminando Hacia dónde va la manada A ver qué encuentro más allá Se siente música Mansión, nidos de turismo Veremos qué tenemos acá Bueno, ya vi la zona de embarque De los ovnius Acá hay como un espacio de distensión De descanso Bueno, un cartel que dice No nos permitiera entrar al agua Y prohibido pescar Acá estamos muy, pero muy cerquita Del agua Se ven aves por allá La verdad que un hermoso entorno natural Claramente hay más paseos Si ponen atención En una de las tomas Acá se ve un barco Contra Las cataratas Una embarcación También hay paseo en helicóptero Se puede pasar una noche acá también Y ver el amanecer El atardecer y el amanecer Hay varios tipos de opciones Yo saqué el ticket común No sabía muy bien cómo era La verdad que está hermoso el lugar ¿Qué hay allá en amarillo? Una boya es Bueno, no sé bien qué es Parecería una boya A ojo humano Como muchos deben saber También están las cataratas argentinas Que también se ve En las primeras tomas El sendero Argentino Uno de ellos Hay gente que elige ir a las argentinas Hay otros que eligen ir a las brasileras De más está decir Que me encantaría Volver A este lugar Y hacer algún paseo más Ya sea en embarcación O en helicóptero Le damos un poquito Por acá que hay Restaurante Hacia adelante Lanchonete Hacia la Izquierda Este restaurante Así contra el agua Me hacen acordar a Aquilagua En Rosario Que también estaba Prácticamente arriba Del río Paraná Bueno, la gente disfrutando Hidratándose No vi venta de alcohol Acá dentro del parque Hasta este momento Que me pareció ver Sí, hay corona allí Claramente Se ve que no No había prestado Mucha atención Bueno, desde acá mismo No hay que caminar Todo lo que caminamos Están los ómnibus Esperando Para llevarte A la entrada Al parque Calculo que Se puede subir A cualquiera Así que me voy a mandar A este Es de dos pisos Y está abierto Sin ventanas Arriba Excelente Gente Excelente Con un viento Hermoso Acá arriba Con un viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, he terminado el recorrido de Ognibus. Por acá dice saída. Así que por acá vamos a salir. Es como en un aeropuerto que hacen pasar por una especie de tienda en los aeropuertos free shop antes de salir. Y bueno, acá ya está el lugar donde se compran los ingresos. Y donde comencé este video. Gente, si les gustó la aventura los invito a que se suscriban al canal, den like, comenten lo que quieran comentar. Ahora me quedé con ganas de hacer algún otro paseo dentro del parque. Así que si lo hago, se los voy a filmar y lo voy a subir en un próximo video. Un saludo enorme a todos que estén muy pero muy bien y será hasta la próxima. Chao.